¿Cuáles son esas claves que hay que tener en cuenta para mejorar la atención al cliente en la empresa? De ese tema lo vamos a hablar con mi invitado, Juan Manuel Mesa, que es el gerente general de Avaya para la región andina. Juan Manuel, bienvenido. Y bueno, iniciemos hablando sobre esos retos que en materia tecnológica tienen las compañías para mejorar ese tema tan crítico como es la atención al cliente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú le dices, prácticamente es un reto importante para las empresas. Más del 60% de los agentes de contacto, de agentes de un contact center, dicen no tener la tecnología necesaria y más del 34% argumenta no tener la data necesaria para dar un buen servicio. Entonces es un reto importante y es un reto destinado a la atención al cliente. Entonces ahí la inteligencia artificial empieza con su desarrollo a tener definitivamente un papel fundamental ya que con estos algoritmos pues se pueden embeber en la atención al cliente y por ejemplo saber desde el punto de vista de sentimientos o desde el punto de vista de saber un cliente qué está pensando, cuántas veces llamó, cuál es la mejor ruta necesaria, saber si yo le pongo un agente oriundo de la ciudad donde es él, de manera que yo tenga una mejor interacción. Entonces estas herramientas ayudan tanto al cliente como a la gente. Juan Manuel, yo creo que es el momento para que hablemos de los chatbots. O sea, ¿realmente son una solución? ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, los chatbots es una solución que ha venido usándose durante los últimos años que creo que es muy efectiva. Pero toda solución de chatbot tiene que tener una palabra intrínseca que es simplicidad. El chatbot no se va a equivocar. Si usted hace un chatbot guiado para la atención de un cliente, realmente es un camino que los clientes pueden tomar para que a ustedes les respondan, para que usted tenga la información precisa, los errores son nulos. Y sobre todo post-pandemia, pues la tendencia a usar el chatbot es importante. Lo que hay que tener en cuenta es cuando derivamos una llamada a un agente virtual o a un agente humano y cuando mantenemos la relación con el cliente desde el chatbot. ¿Y qué otras claves deberíamos tener en cuenta para utilizarlos de manera adecuada en esa interacción con el cliente? Pues mira, en esa interacción con el cliente, sin duda alguna, hoy hay muchas cosas. El chatbot es una buena solución. También hablamos de agentes virtuales. Tratamos de pensar que probablemente a futuro tengamos un avatar en 3D en el cual te hable en lenguaje natural y pueda darte la solución a lo que tú estás preguntando. Y eso es algo que está en tendencia, que está en desarrollo y que seguramente vamos a llegar a ese punto. Lo importante, al final, como conclusión a tu pregunta, es tener claro qué necesitamos y cómo le quiero yo llegar al cliente a ver qué herramientas y qué tecnología puede usar tanto del lado del agente como del lado del cliente final. Juan Manuel, y cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué otros usos se le está dando? ¿Qué aporte están haciendo para la forma como esos agentes están atendiendo a los usuarios, a los clientes? Pues mira, la inteligencia artificial tiene muchos usos hoy día. Creo que es un baluarte fundamental de la atención al cliente. Por ejemplo, el tener la capacidad de tener, por ejemplo, a nivel de seguridad. ¿Cómo hacemos para bajar el fraude en una entidad bancaria? Podemos tener algoritmos que permitan reconocer rápidamente al cliente, por ejemplo, una biometría de voz, que permita con la huella de voz reconocer inmediatamente a la persona y bajar el fraude. Hacer análisis de sentimientos. O sea, si el sentimiento de la gente que está atendiendo a tu cliente mediante ese algoritmo detecta que no es el mejor y puede que el cliente aborte la llamada, pues claramente actuar y cambiar el agente. Entonces hay muchas formas que estos algoritmos de inteligencia artificial pueden intervenir, inclusive en puntos como quitar el ruido de una conversación. Por ejemplo, en este momento puede que haya mucho ruido en la calle, pero en nuestra conversación no oímos nada. O probablemente a futuro que yo esté hablando contigo en portugués y tú estás hablando conmigo en chino y podamos entendernos sin ningún problema a ese nivel. Qué bueno, Juan Manuel. Hablemos en lo que tiene que ver con costos, porque inicialmente la tecnología cuando sale es muy costosa y está al alcance de las grandes. En este caso, ¿cómo ha sido esa evolución y qué tan al alcance está de las medianas y pequeñas? Pues mira, yo creo que ese es un buen punto y ahí deberíamos analizar primero cuál es el segmento, cuál es el target de clientes de la empresa. En una empresa de mercado medio, ¿cómo está haciendo su atención al cliente? Lo está haciendo mediante, por ejemplo, un contact center. Yo primero atendería a las personas que tengan un lugar donde llamar. Y después empezar a utilizar otras tecnologías, por ejemplo, hay muchas empresas en el mercado medio que usan el WhatsApp como metodología de atención, el cual de cierta manera da una interacción mejor con el cliente, pero si la persona que responde el WhatsApp no la responde en el tiempo indicado, pues lo que vas a generar es una mala experiencia del cliente. Entonces, yo creo que es analizar puntualmente cuáles podrían ser esas herramientas para iniciar ese camino de atención al cliente y que le permita, sobre todo a la gente, tener mínimamente las herramientas para que se sienta mejor y pueda dar una mejor atención. Bueno, antes de la última pregunta, que la vas pensando, esas conclusiones y sobre todo esas recomendaciones prácticas para los empresarios, qué bueno que nos cuentes cuál es ese papel que cumple Avaya dentro de todo ese contexto de que las compañías absorban, asuman, tengan esta tecnología. Pues mira, Avaya es una empresa con una experiencia importante a nivel de comunicaciones y de colaboración, y lo ha sido por muchos años, y estamos muy enfocados también en el mercado medio, estamos tratando de llegar a esos clientes para que traten de ver que no es tan complicado tener una buena atención al cliente. Hay muchas herramientas que pueden implementarse que sin duda alguna van a generar que su cliente esté ahí, que su cliente vuelva. De manera que desde Avaya pues estamos dispuestos a colaborar, sobre todo en las empresas de mercado medio, donde estamos muy centradas, pero también a nivel enterprise, para buscar maneras que permitan una solución rápida y efectiva. Bueno Juan Manuel, yo creo que llegó el momento de que nos cuentes, desde tu experiencia, cuáles son esas recomendaciones que le das a estos empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Mira, yo creo que la primera es, primero conocer a los clientes, tener un poco más cercanía con ellos, tener claramente cuáles son sus necesidades. Una vez teniendo eso, normalmente hay muchas herramientas y generamos mucha fatiga en la forma en que vamos al cliente. Entonces queremos ir por el video, queremos llamarlo, queremos un chat, queremos hacer un despacho de cierta manera. Entonces lo que realmente recomendamos es buscar herramientas que permitan tener administración de tareas más fáciles, que la administración de tareas sean centradas en una solución, en una colaboración work stream más pequeña, donde usted pueda chatear, hacer video, enviar, llamar, compartir archivos, de manera que la interacción con el cliente sea mejor. Otra de las recomendaciones, sin duda alguna, es que eso, el uso de esa tecnología va a generar más ventas, sin duda alguna, porque la interacción con el cliente es mucho mejor. Por ejemplo, ya, un poco más usar chatbots, yo creo que el uso de chatbots es una forma muy buena de controlar un poco la cantidad de llamadas que se pueden tener en cierto momento y derivar el resto de llamadas a que sean atendidas por un agente humano. Y a medida que eso va pasando, el uso de inteligencia artificial, estudiar un poco y mirar opciones de algoritmos que ya son muy asequibles, de manera que tú puedas tener una experiencia total o una multiexperiencia, como llamamos en Avaya. Es decir, que la experiencia sea buena para el cliente, pero también para la gente que lo atiende, y al final, multiexperiencia, es decir, por cualquier parte, por cualquier medio, de una manera omnicanal. Juan Manuel, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, además con este tema tan interesante aquí en Negocios en tu Mundo. No, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y estamos siempre dispuestos desde Avaya a colaborar en construir esa experiencia de cliente tan anhelada por todos. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.